hola chicos me llamo victoria y esta mañana cuando me desperté y vi que uno de mis canales favoritos de youtube soy tapatillo lanzó un nuevo vídeo no pude evitar grabar un vídeo de la reacción a esto y vamos a ver juntos guau qué piscina bonita y qué playa amanecer qué casos parece que el luxuri en este vídeo queremos agradecer a todos ustedes por formar parte del canal ya somos más de 2500 y seguimos creciendo también agradecer la colaboración de un canal amigo de soy tapatillo victoria rusia un excelente canal donde podemos tener un encuentro entre las culturas rusa y latinoamericana alberto muchas gracias alberto guau qué pájaros qué loros la antigua ciudad amurallada de tulum se encuentra ubicada en la riviera maya fue una de las últimas ciudades que los mayas construyeron y habitaron rodeada de un espectacular paraíso natural ha sido considerada una de las mejores ciudades para vivir en el país este 2020 de acuerdo con el instituto mexicano para la competitividad en el pasado a este lugar se le conocía como samá amanecer o renacer en maya haciendo alusión a la ubicación de la ciudad que apunta al este donde el sol nace cada día actualmente se le conoce como tulum que significa muralla en la lengua maya nombre que se le dio al ser encontrada en ruinas por los exploradores modernos del siglo 19 tulum está conformado por tres edificaciones importantes el castillo el templo de los frescos y el templo del dios descendente esas ruinas es muy interesante el castillo en la estructura más impresionante del sitio y anteriormente contaba con una doble función como templo principal y como faro de navegación los navegantes divisaban la ventana iluminada con fuego en la cima del castillo para saber dónde se encontraba la ruta correcta y así entrar al puerto de la ciudad frente a ella en el caribe se encuentra el segundo arrecife de coral más importante en el mundo el 23 de abril de 1981 se estableció el parque nacional donde se localizan las ruinas de la antigua ciudad de tulum con su clima cálido y húmedo su exuberante vegetación y sus impresionantes playas color azul turquesa es sin duda un sitio verdaderamente asombroso como yo quiero visitar esto sabéis como me gusta verano buena clima como yo aprecio naturaleza bonita mira mi pared para atrás es único que yo tengo ahora porque estamos ahora en invierno en lucia y sólo puedo tener buena envidia a la gente que puede aprovechar ese buen clima ahí en ese lugar este mundo submarino es algo increíble me gustaría mucho nadar ahí con snorkeling descubrir para mí muchas cosas interesantes porque yo amo 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 mar y esas ruinas de la civilización maya yo creo que es muy buena y grande historia alguien puede recomendarme buenas libres sobre civilización maya para que yo no podía leer y saber más información sobre maya porque por lo que yo veo que es muy grandes construcciones muy interesantes cosas ruínos de antiguas y yo creo que es interesante en el edad cuánta naturaleza y ríos y mar y no sé muchos árboles todo verde mucho bosque esas cosas yo me encanta madre mía qué bonito cuántos pesos bonitos no sé cuándo en rusia no pronto podemos aprovechar estar en nuestras playas pero en realidad no tenemos en rusia esos calores de mar no tenemos esas costas está nuestras costas muy diferentes de esto y parece en realidad que es esa costa ahí es un luxury resort o yo me equivoco porque casas sateles parece que muy bonitos muy buenos y yo creo que son bastante caros guau qué grotes es increíble alberto es muy gran trabajo siempre encuentras muy muy bonitos lugares en tuya tierra méxico en realidad es como siempre tus vídeos excelentes sabes que grabar sabes voy a compartir este vídeo con mis amigos no entienden español pero tienen sus ojos madre mía cómo se llama ese animal quién sabe y qué es esto qué es esto grifo qué felices es de la gente a que felices bailan carnaval de tulum madre mía qué ganas tengo a estar en fiesta y está ahí en este año hay fiestas o con limitaciones prohibido todo no sé cuando tú grabaste esos vídeos ese año pasado o este año ahí todavía la gente pueden disfrutar qué bonitos figuras de arena madre mía qué buen hecho a que la gente qué qué animal este que trastuga qué rico se ve madre mía qué bonito esa toda camida se ve se ve muy rico y con muy bien cualidad hecho sin duda me gusta parece que es un carro de restaurante que costa increíble calor de mar increíble 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 sin duda sin duda quiero ir ahí cuando voy a visitar todo esto muchas gracias alberto para compartir esos vídeos para yo me tenía ideas a saber dónde me ir que me visitar no porque aquí en realidad sabemos bastante poco de nuestra tierra aquí en rusia nos falta información madre mía por lo que entiendo toda riviera maya es una maravilla de clima como yo sé siempre calor ahí siempre muy bien la gente no sé quién viven ahí yo creo que ellos viven en un paraíso tulum ha dejado de ser esa pequeña ciudad y se ha transformado en un exclusivo sitio turístico donde tanto la naturaleza como la comodidad de los servicios y desarrollos inmobiliarios hacen que explorarla sea una experiencia única la fuerte conexión la fuerte conexión con el entorno su cultura diseño y arquitectura han colocado a tulum entre los destinos top para vacacionar y vivir no solo en méxico sino en el mundo ahora puedes darle like al vídeo muchos likes compartirlo con tus amigos y familiares déjame un mensaje en la caja de comentarios suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita nos vemos hasta la próxima viaje romántico es perfecto perfectísimo no puede ser mejor muchas gracias Alberto por tu vídeo me ha gustado mucho muchas gracias chicos por vuestra atención si te ha gustado mi vídeo dame un like también no te olvides dar like a canal soy tapatillo suscríbete a nuestros canales nos vemos pronto